Muebles Marcos, carretera de Salamanca y polígono de las Herbencias, Ávila. A las diez y media de la noche, Ávila volverá a acoger uno de los momentos más especiales de su Semana Santa, el encuentro en la plaza de la Catedral. Pero antes de ello, la Virgen de la Esperanza salía a las ocho y media de la tarde de la Iglesia de San Juan. Lo hacía casi una hora después de lo esperado, acompañada de Jesús de la Salud, que un año más ha recibido la primera levanta de su bracero de honor, que en este 2014 es la Hermandad de Donantes de Sangre. Ambos se encontrarán con otra imagen, la del Cristo, de la ilusión, que en pocos minutos partirá de la Iglesia de las Vacas. Todos con un mismo destino en una noche de encuentro en la que la esperanza, la ilusión y la salud se unen como símbolos de nuestra pasión avulense. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es lunes 14 de abril y a esta hora la información vuelve a la ocho de Ávila. Vamos con titulares. El fiscal responsable de la seguridad vial en Ávila solicita tres años y dos meses de cárcel para el conductor del autobús que en febrero de 2012 sufrió un accidente en el término avulense de Villanueva de la Ceral. Un siniestro en el que, como recordarán, falleció una joven de 16 años. 230 autónomos y pymes se han interesado ya por las ayudas a la contratación de la Diputación que recogen para este año una partida de 300.000 euros. Hasta el 31 de octubre está abierto el plazo de solicitud, según se recordaba hoy, en Junta de Gobierno, donde se daba luz verde además a la puesta en marcha de tres premios. Luego les damos más detalles. Agustín González también dejaba claro que sabe que la Junta de Castilla y León, cuando ponga en marcha la regulación de los accesos agredos, lo hará cumpliendo con la legalidad. De este modo respondía el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Tomás Blanco, que aseveraba que en este momento no hay ninguna normativa de las Cortes que habilite para el cobro. También criticaba la eliminación de los partidos judiciales en el anteproyecto de ley de justicia y ahí también se encontraba con la respuesta del presidente de la Diputación. Y en la provincia de 25 Jinete se han dado cita en Arenas de San Pedro en torno al caballo, un concurso de enganches que por primera vez llega a la comunidad para combinar la importancia de la velocidad del animal y su habilidad tirando de un carruaje. Y en deportes, derrota de Grupo Eula en Carrefour el Boulevard ante Zornocha por 56 a 67. Los abolances no hicieron un buen encuentro y perdieron el factor cancha. Ahora iniciarán los play-offs en casa de Amix Castelló. Recuperar moralmente a los chicos que no tienen por qué preocuparse por la derrota de hoy porque creo que han hecho una temporada muy buena y que vamos a luchar en estos play-offs ante Castellón como si fuera el último partido. Un fin de semana en el que el Real Avila vencía al Unami por 3 a 1 y se afianza en el cuarto puesto de la clasificación, mientras la cebrereña perdía en casa de la Virgen del Camino. Los de Pepe García se venían de vacío pese a llegar a ponerse 0-2 en el marcador. Se sitúan ahora a nueve puntos del descenso. Es la imagen de esta jornada de lunes con cielo poco nuboso. Parece que en estos días el tiempo da una tregua a la Semana Santa. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con novedades en torno al accidente de autobús que en febrero de 2012 acabó con la vida de una joven en nuestra provincia. El fiscal solicita tres años y dos meses de cárcel para el conductor del autobús que en febrero de 2012 sufrió un accidente en el término ambulante de Villanueva de la Ceral. Un siniestro en el que falleció una niña de 16 años y otros 10 menores resultaron heridos. Según recoge la agencia EFE, el fiscal acusa al conductor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria así como un delito de homicidio por imprudencia y otros siete de lesiones. Se prevé que el juicio se celebre a finales de este año en el juzgado de lo penal de Ávila donde ya ha llegado esta petición de la Fiscalía. Pero cambiamos ahora de asunto y nos vamos hasta la Diputación Provincial donde 230 autónomos y pymes se han interesado ya por las ayudas a la contratación que recogen 300.000 euros en los presupuestos de la institución para este 2014. El asunto ha llegado hoy a Junta de Gobierno. La Diputación Provincial puso sobre la mesa una partida de 300.000 euros para incentivar el empleo. Tal es así que cada pyme o autónomo que contratara a una persona tendría a su disposición 2.000 euros. En estas fechas se han atendido a más de 230 interesados por este programa. Hay unos 50 y tantos expedientes bastante avanzados y hoy se ha resuelto conceder la ayuda ya expresamente a 12 autónomos que han tomado esa decisión y a una empresa que también ha decidido contratar a un trabajador. Hasta el 31 de octubre está abierto el plazo de solicitud. Incluso el propio presidente de la Diputación ha asegurado que le encantaría tener que ampliar la dotación presupuestaria porque se vieran desbordados por las peticiones. Luz verde también a la puesta en marcha de tres premios. Uno para los ayuntamientos, para aquellos que propicien la mejor imagen turística de ese municipio, como es natural, mejorando todos sus entornos, que sea un pueblo más atractivo turísticamente y que pueda concurrir a ese premio, que tendría 12.000 euros. Para el mejor alojamiento, 6.000 euros, y para el que sea más accesible, otros 6.000. Los interesados tienen 30 días para la presentación de candidaturas. La idea es que esta propuesta tenga continuidad en el tiempo. También se ha aprobado un convenio con la Diputación de Salamanca para colaborar junto a ellos en proyectos europeos. También en la Diputación Provincial, esta mañana, el Partido Socialista ha reiterado su negativa a que se regule el acceso a agredos. En concreto, porque dicen que a fecha de hoy el cobro sería ilegal. Insisten en la necesidad de que las Cortes aprueben una normativa al respecto. Eso sí, puntualiza Tomás Blanco que no es que estén en contra de la regulación, sino del modo en que pretende llevarla a cabo la Junta de Castilla y León. El peso en la Diputación se muestra contundente. Es una decisión equivocada y a fecha de hoy ilegal. No hay ninguna norma aprobada por las Cortes de Castilla y León, que es como tiene que ser, que habilite a tal cobro. Por lo tanto, todo lo que se cobre será ilegal. Y les anuncio que tomaremos las medidas oportunas si a doña Rosa Sansegundo se le ocurre una vez más proceder a cobrar para eliminar dicho cobro. El PSOE asegura que la mayoría de alcaldes de la zona están en contra de la medida y acusa a la Junta de escudarse en la Diputación que no tiene competencias. Crítica, además, Blanco, que desde hace dos años el plan de inversión cercano a un millón de euros destinado a los municipios del parque ha desaparecido. Por un lado, eliminan eso. Por otro lado, se siguen jactando y divirtiéndose con los famosos conciertos de la naturaleza que no sabemos dónde va ese dinero. Si es que da dinero... Subrayan que la Junta decidirá quién paga y quién no por ir a gredos. Como parece que pretenden. Ahora, quien enseña un carné puede pasar gratis, o sea, el que quiera, el señor que está allí y la orden que le dé el que está allí para que unos paguen y otros no paguen. Puestos en contacto con la Junta de Castilla y León no han querido hacer declaraciones al respecto porque aseguran desde su gabineta de comunicación que en este momento trabajan en este tema. Y para evitar adelantarse, terminarán de ultimar los detalles y entonces se irán a conocer cuál es definitivamente el modo en que se lleve a cabo esta regulación. Eso sí, desde la Diputación confían en que las medidas de la Junta estarán avaladas por la legalidad. Me imagino que la Junta, cuando tome una decisión, lo hará con el máximo rigor por la vía que entienda la Junta que está ajustada a derecho. Nosotros el acuerdo que adoptamos aquí fue dar unos consejos desde nuestro punto de vista en esos mínimos que entendíamos una vez que había una especie de unanimidad que era bueno, regular, en los días de máxima afluencia. No es el único asunto al que ha respondido hoy el presidente de la Diputación después de que también Tomás Blanco criticara el anteproyecto de ley judicial. Dice que una vez entre en vigor los juzgados de Arenas, Piedraíta y Arevalo tienen los días contados. Ya sabemos que los alcaldes del Partido Popular cuando hablan de San Antolín creen, nosotros no creemos. Cuando habla de don Antolín Sanz al contrario, temblamos. Y admitir la desaparición de los partidos judiciales es admitir la desaparición de la cercanía de la justicia a los municipios de nuestra provincia. Lógicamente defenderemos por nuestra parte también con unidas y dientes que nuestros juzgados sigan estando donde están porque es la manera de acercar la justicia al ciudadano, todo lo que trae consigo esa relación ciudadana con la justicia. Y fuera de la Diputación, también en Crónica Política hablamos de las nuevas generaciones del Partido Popular que ya tienen nuevo presidente. Es Rodrigo Méndez que ha sido elegido con el 88% de los votos en el Congreso celebrado este pasado fin de semana. Rodrigo Méndez ya es el nuevo presidente de Nuevas Generaciones del PP en Ávila. En esta ocasión ha sido una única candidatura fruto del consenso junto al equipo de Manuel de la Cruz que en un principio se presentaba como candidato pero finalmente ambos decidieron unir fuerzas. De este modo, Rodrigo Méndez ha contado con el apoyo del 88% de los votos. De un total de 61, 54 han sido a favor de la candidatura 5 en blanco y 2 nulos. Con este resultado, ahora el nuevo presidente de Nuevas Generaciones tiene objetivos claros. Insistir en la formación sobre todo de la gente que sea una gente competitiva como ya lo es y sobre todo estar muy cerca de la gente y estar a pie de calle como bien te he dicho antes para dar más realidad a la calle y desde luego estar en constante proximidad con los problemas que tienen todos los ciudadanos. La nueva Junta Directiva de Nuevas Generaciones del PP de Ávila cuenta con 59 miembros, el 60% de la provincia y el resto de la capital abulense. Todos ellos estuvieron arropados en el Congreso por diferentes miembros del partido que han dejado claro que los jóvenes tienen mucho que decir en la política. Creo que Ávila y España necesitan de gente como Rodrigo, de gente como Rodrigo y de gente como las personas que van a ocupar los cargos directivos, gente que se involucra en la sociedad activa, gente que se preocupa por los problemas reales de los jóvenes, gente que realmente trabaja altruistamente y que realmente tiene preocupación por los problemas que tenemos en los jóvenes, el paro, la vivienda, la educación. Después de ya varios años, desde el año 2000 de presidir este partido, sé que hay una cantera impresionante que se tiene que formar, que tiene que gananciarse un modo desvivente y que al mismo tiempo quiere participar en la actividad política y eso en estos tiempos es muy importante. Un congreso con el que los jóvenes del PP de Ávila ya empiezan a poner su mirada en las elecciones europeas. Mientras, en Toledo, el PP ha estrenado oficialmente su candidatura europea, puesta de largo de una lista encabezada por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y en la que, como saben, Agustín Díaz de Mera ocupa el puesto número 16. Un acto clausurado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que justificaba el retraso en el anuncio del candidato porque había querido dejar lo mejor para el final, ha dicho. Este repaso de la actualidad política nos lleva ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila, donde el Grupo Municipal Socialista ha denunciado un incremento en los casos de violencia de género en España, en lo que va de año, con la muerte de 21 mujeres, mientras las estadísticas hablan de un descenso en el número de denuncias. En Ávila, asegura Manoli Prieto, que en 2013 las denuncias bajaron un 26%, y en cuanto a llamadas al 0,16, de 33 registradas en febrero del pasado año, se ha pasado ahora a 14. Desde el PSOE piden al gobierno central un acuerdo entre las instituciones ante esta lacra y que se ponga dinero sobre la mesa. Establezca un fondo de emergencia para la prevención y protección contra la violencia de género, un fondo que se debería gestionar desde los ayuntamientos, que somos la administración más próxima a las víctimas y las que conocemos de primera mano cuál es su situación, y un fondo que se dirija a actividades de prevención en centros educativos, actividades de apoyo a las familias. También en el Ayuntamiento, Izquierda Unida ha vuelto a llamar la atención sobre el previsible recorte en el servicio de limpieza de los colegios. Lo ha hecho registrando este documento en el consistorio pidiendo la adopción de medidas para asegurar el actual nivel de higiene de los centros. Monserrat Bacenilla considera que la resolución de la polémica debe pasar irremediablemente por arbitrar las acciones que sean indispensables para mantener las mismas condiciones reflejadas en el anterior contrato administrativo. Y según ha podido saber, la 8 de Ávila ya hay fecha para el inicio de las negociaciones. Será tras la Semana Santa, el próximo lunes 21 de abril. Tras constituirse la mesa de negociación y remitir los sindicatos a la empresa el nombre de los integrantes de la comisión negociadora formada por tres representantes de UGT y tres de comisiones obreras, Limasa ha convocado este encuentro en torno al servicio de limpieza en los colegios. Más temas que afectan al Ayuntamiento de Ávila, aunque cambiamos ahora de asunto. El próximo sábado día 26 se convierte en un día de ocio en nuestra capital, de mano de las áreas de juventud y cultura del Ayuntamiento de Ávila. Llevarán actividades a la Plaza de Italia y también al Auditorio de San Francisco. Asuntos que se daban a conocer esta mañana mientras también se presentaba el Certamen de Jóvenes Creadores. El Certamen Municipal para los Jóvenes abre ya su plazo de presentación para todas las modalidades. Los trabajos serán recogidos hasta el 31 de octubre con la novedad de que se unifican categorías y de que se editará un catálogo. El objetivo, el que intentamos siempre con estos premios, que es el potenciar el disfrute de la cultura, de sus valores entre los jóvenes abulenses y favorecer a nivel individual el desarrollo creativo y profesional a través de la promoción y la formación de jóvenes artistas. El Área de Juventud prepara también los actos del Día del Libro, pero trasladado al sábado 26. En la Plaza de Italia habrá lo que han denominado un ataque creativo de decoración y posteriormente una biblioviviente. Hace un encuentro entre usuarios del Banco del Tiempo en los que cada uno representará un personaje o un libro que ellos elijan y los irán poniendo en común. También el día 26 y con motivo del Día Internacional de la Danza, San Francisco acogerá un festival con seis escuelas abulenses. Sin duda va a ser un espectáculo precioso y es muy importante el ver también que se está haciendo en Danza en Ávila, aunque ya mucha gente lo sabe, pero el unirlos un día y poder presentar a la ciudadanía va a ser algo sin duda de mucho interés. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. El espectáculo es a las ocho y media de la tarde. La medida se aprobó en Junta de Gobierno en diciembre y ahora entra en vigor. El Mercadillo de la Ropa se celebrará por primera vez en festivo. Será este Viernes Santo con el objetivo de atender al impulso del sector de la venta ambulante muy castigado por la crisis. Una nueva medida que no podrá aplicarse al Mercadillo de Frutas y Verduras de la Plaza del Mercado Chico, que sí tendrá que trasladarse tanto el Viernes Santo como el de San Segundo a los miércoles 16 y 30 de abril por la celebración de actos religiosos en dicha plaza. Encontrados dos buitres leonados heridos en el vertedero de Urraca Miguel. Ha sido el colectivo Azálvaro el que ha dado aviso a los agentes medioambientales de la Junta para su recogida y posterior traslado al Centro de Recuperación de Aves de Valladolid, donde están en estos momentos. La ONG conservacionista considera que estos hechos están motivados por la ausencia de una red de muladares en la provincia, por lo que este tipo de aves tienen que alimentarse en vertederos, donde mueren intoxicadas o electrocutadas. Pero no todo son malas noticias en torno a los animales. Hablamos a continuación de una modalidad que combina la velocidad y también la habilidad de los caballos tirando de carruajes. Es un concurso de enganches que este fin de semana reunía en Arenas de San Pedro a una veintena de jinetes. El caballo es protagonista en muchas modalidades deportivas y una de ellas es la conocida como el enganche. El animal tirando del carruaje y pasando por las puertas numeradas evitando tirar los conos y las bolas que las limitan. Engancha porque siempre tienes compañía, nunca lo haces solo y te permite, cuando quieres disfrutar del caballo en casa, dar un paseíto por el campo o por tu pueblo o tu ciudad acompañado de tus amigos y de tu gente. Dentro de la disciplina encontramos la versión de niños con los ponis, la de limoneras y la de troncos, una cita que no se había realizado hasta ahora en la provincia de Ávila y rara vez en Castilla y León. Va en auge, se había perdido bastante el tema del enganche aquí en España. Sin embargo, en los países nórdicos sí que se trabaja bastante. Esto es un atractivo bueno para aquí, para el Valle del Tietar, que no se había hecho por ningún lado de aquí y bueno, pues muy bonito. Es la primera vez que vengo y a lo mejor cojo afición a partir de hoy, claro. Así es el enganche, una forma más de vivir junto al caballo, sobre ruedas, complementando habilidad, rapidez y comunicación entre los componentes del equipo. Enseguida hay más noticias. Pasión por tu hogar, solo en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Es lunes 14 de abril y hay más cosas que contar. Lo hacemos de nuevo en titulares y ya en clave de Semana Santa. A las 10 y media de la noche Ávila volverá a acoger uno de los momentos más especiales de su Semana Santa, el encuentro. Allí la esperanza, la ilusión y la salud se fundirán ante la atenta mirada de centenares diabulenses. Una Semana Santa a la que se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Cuando se cumple un mes de su toma de posesión, el abolense Ricardo Blázquez ha concedido una entrevista a Castilla y León Televisión que le resumiremos en los próximos minutos. Y en lo deportivo ha sido un fin de semana en el que Rupo Eulen Carrefour y el Boulevard perdía en casa frente a Zornocha y comenzará los play-offs lejos del Carlos Astre. Mientras, el Real Ávila vencía al Unami por 3-1. Caía la cebereña en casa de la Virgen del Camino, pero se sitúa a nueve puntos del descenso. A las 10 y media de la noche Ávila volverá a acoger uno de los encuentros más importantes del año, el encuentro de la Semana Santa. Pero antes de ello, minutos después de las 8 menos 10 de la tarde, era Jesús de la Salud en su prendimiento, el que salía de la iglesia de San Juan Bautista. Un año más ha recibido la primera levantada de su bracero de honor. Ánimo, valientes. Bracero de honor que en esta ocasión ha sido Jesús Barrera, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre. Y tras él, la Virgen de la Esperanza que abandonaba la iglesia ya a las 8 y media para recorrer el centro de la ciudad amurallada con destino a la catedral. Ambos se encontrarán con otra imagen, la del Cristo de la Ilusión que hace escasos 10 minutos abandonaba la iglesia de las vacas. Los pasos están a segundo gusto más bellos que nunca, están preciosos y aparte, bueno, el recorrido en general que la gente no se limite a verlo siempre en un sitio porque merece la pena verlo en varios y ver las distintas curiosidades que tienen lugar en cada sitio del recorrido. Verdaderamente emocionado porque, primero porque es la primera vez en mi vida que voy a realizar una cosa esta y sobre todo la responsabilidad en nombre de los donantes de sangre que es a quien represento verdaderamente y unidos con los hermanos de la cofradía de la Virgen de la Esperancia pues es verdaderamente impresionante el poder estar aquí y poder participar y colaborar con ellos. Son las imágenes que los cofrades esperaban en este lunes de encuentro pero durante el fin de semana una instantánea captaba a todas las miradas. Con la bendición con la bendición de las palmas por parte del obispo de Ávila don Jesús García Burillo comenzaba la misa mayor del Domingo de Ramos una eucaristía en la que participaban los jóvenes de la juventud antoniana además de los padres franciscanos y la archicofradía de Jesús de Medinaceli. Cientos de fieles llenaban la catedral instantes antes de que la procesión saliera a la calle. El paso de la borriquilla y el de Nuestra Señora de los Infantes eran los protagonistas al igual que los niños y niñas de todas las parroquias. En su homilía el obispo ha querido resaltar que la Semana Santa no solo hay que vivirla durante estos días una misa y procesión que les ofrecemos en directo aquí en la 8 de Ávila. Pero no lo hagamos solo en un día no lo hagamos solamente en el Domingo de Ramos vamos a hacerlo todos los días del año vamos a expresar nuestros sentimientos nuestros sentimientos religiosos también abiertamente en un momento en el que más bien tratamos de ser discretos en las manifestaciones en el testimonio de nuestra fe Pero la primera procesión en tomar las calles de Ávila fue el Viernes de Dolores el Vía Matris el Cristo de los Afrigidos y Nuestra Señora de la Paz inauguraban la Semana Santa y también la Declaración de Interesturístico Internacional Los cofrades aguardaban en la Santa su salida allí escuchaban la primera y segunda lectura de su camino Hemos incorporado una procesión previa al entrar a la Eucaristía y quiero recargar que somos la única entidad que antes de organizar su procesión tiene una Eucaristía y eso implica pues unos preparativos unos nervios que mira vamos a pegar de tiempo Entonces las puertas se abrieron y la Cruz de Guía salió a la calle ante la expectación de los centenares de abulenses que aguardaban en la plaza Responsabilidad por la responsabilidad de todos los años orgullo mucho porque esta ciudad se lo merece que sea internacional Para nosotros también celebrar esta primera procesión este Vía Matris desde esta casa pues es también un unirnos a ese sentimiento de Teresa a ese buscar la pasión de Jesús para encontrar a Cristo Salvador Ya en la calle el Vía Matris dejaba estampas inigualables en el Paseo del Rastro en la plaza del Mercado Grande o en la calle de San Segundo Y tras esto el sábado de pasión llegaba marcado por los estudiantes de mano de la Universidad Católica de Ávila por primera vez portaban sus dos imágenes titulares a hombros un gran esfuerzo que se vio recompensado por el numeroso público que acudía a ver esta estación de penitencia Cruzaba el umbral de San Pedro el Cristo de los estudiantes con cuidado Contiento asomaba la plaza de Santa Teresa María Santísima Sede de la Sabiduría llevada a hombros por sus anderos 72 personas hacían realidad el sueño de la hermandad caminar por las calles con sus titulares movidos por la fe Lo mejor que tenemos en la universidad yo siempre que lo digo pues son nuestros alumnos y muchísimos amigos que participan llevando esas andas también hay mujeres o sea son chicos y chicas los que llevan estos pasos y con mucha ilusión y mucho cariño Antes de emprender la marcha acto de consagración para enmendarse a las imágenes titulares numeroso público contemplaba la escena y después el recorrido por el empederado Toda esta gente joven que se está acercando a la hermandad pues indudablemente eso supone un gran impulso para esa iglesia y para esa nueva evangelización que el Santo Padre nos está pidiendo y bueno pues creo que es obligación de la Universidad Católica y de la hermandad de los estudiantes colaborar a ello Jóvenes, mujeres y hombres que terminaban la estación de penitencia pasada a la medianoche con orgullo nazareno con esfuerzo y sufrimiento teñido de morado y negro Una semana santa en la que la 8 de Ávila también sale a la calle como antes les contábamos en la mañana del domingo les ofrecíamos en directo la misa y posterior procesión de las palmas un intenso esfuerzo del equipo de la 8 de Ávila que se resume en pocos segundos para que vean lo rápido que trabajan los compañeros de esta casa Serán días en los que los cables las cámaras los trípodes se desplegarán por los diferentes recorridos profesionales recuerden que en pocos minutos podrán ver un programa resumen del vía matriz los estudiantes y las palmas la redifusión será a partir de las 12 de la noche porque ya es semana santa vívela en tu televisión y mañana a partir de las 4 de la tarde les ofrecemos también en directo la procesión de la estrella en esta semana santa una semana santa de la que ha hablado el presidente de la conferencia episcopal española cuando se cumple un mes desde que asumiera esta responsabilidad el abuelense Ricardo Blázquez ha hablado también de asuntos como el aborto o el matrimonio homosexual en la entrevista concedida a Castilla y León Televisión este fin de semana cumple un mes como presidente de la conferencia episcopal Ricardo Blázquez compatibiliza la máxima representación de la iglesia española con el arzobispado de Valladolid asegura que son cargos perfectamente compatibles y que fue mucho más dura la etapa anterior cuando estuvo al frente de la conferencia episcopal y era obispo de Bilbao entonces estaba ETA y la violencia una etapa que le ha servido también para conformar su visión sobre los nacionalismos He comprendido y lo he vivido que hay personas que se sienten más vascas que españolas otras personas más españolas que vascas otras poco una cosa o mucho otra A Ricardo Blázquez siempre se le ha definido como un hombre tranquilo el mismo marca distancia con su antecesor Rucco Varela El estilo la forma de hacer las cosas la forma de ser cada uno tiene la suya El presidente de la conferencia episcopal se muestra totalmente contrario al aborto y pide más ayudas para que las mujeres necesitadas puedan sacar a sus hijos adelante También rechaza el matrimonio entre homosexuales aunque asegura que la iglesia les respeta Con respeto y sin discriminación los que investigan en estos campos no terminan de decirnos cuál es la procedencia de esa tendencia Blázquez asegura que está totalmente identificado con las ideas del Papa Francisco y su intención de acercarse a los pobres y remover conciencias le preocupa la falta de vocaciones que ha registrado un leve repunte en el último año Sobre la Semana Santa considera totalmente compatible la religiosidad y el culto con su potencial económico y turístico Abrimos ahora Tiempo de Deportes Grupo Ebol en Carrefour el Boulevard se despidió del factor cancha en los play-offs tras caer en un mal encuentro ante Zornucha Los verderones terminan séptimos de la liga regular y por ello tendrán que comenzar el play-off fuera de casa ante Castellón En el peor encuentro visto en el Carlos Astre esta temporada Grupo Ebol en Carrefour el Boulevard dice adiós al factor cancha en los play-offs Los verderones no estuvieron nunca en el choque solo en el primer cuarto parecía ofrecer algo de confianza pero fue tras el descanso el principio del fin para un conjunto que nunca fue tal en la cancha El equipo no estaba en ningún momento no nos sentíamos cómodos en ningún momento hemos dado la sensación de ser un equipo unido no sé qué ha podido pasar hoy lo analizaremos A partir de ese momento y verse abajo en el marcador los verderones veían como sus opciones de tener el factor cancha-favor se escapaban y eso que todos sus rivales fallaron Ahora toca comenzar lejos del Carlos Astre y ante Castellón al perder ante Zornocha por 56 a 67 equipo que conseguía de manera brillante el billete para jugar por el ascenso poquito a poco nos hemos metido en el partido hemos empezado a correr en la segunda parte y eso nos ha dado un poquito de vida coger 5 o 6 puntos de ventaja hoy era muy importante para la cabeza al final hemos tenido un par de minutos de dudas pero bueno lo hemos resulto bien Recuperar moralmente a los chicos que no tienen por qué preocuparse por la derrota de hoy porque creo que han hecho una temporada muy buena y que vamos a luchar en estos play-offs ante Castellón como si fuera el último partido Los verderones descansan en esta jornada y a partir de mañana momento de analizar este partido y hacer ya borrón y cuenta nueva de cara al primer choque de play-off Mejor le fueron las cosas también en casa al Real Ávila Una victoria más y una jornada menos para que el Real Ávila consiga el objetivo de estar entre los cuatro primeros Esta vez la víctima fue el Unami que caía por 3-1 en el Adolfo Suárez Cueto materializaba el primero al rematar una jugada de Emilio Después sería Pito el que con clase marcaría el 2-0 pasada la media hora de partido Antes de que llegara el descanso otro gol encarnado pase magistral de Emilio para que de nuevo Pito pusiera el 3-0 en el marcador Partido hecho Ganar intentar aumentar distancias con el Almazán que hemos sido capaces de aumentarlas y bueno sabíamos que teníamos que ser muy intensos desde el principio para ver cuánto nos duraba el fuelle y creo que lo hemos logrado Lo bueno que tenemos es que no dependemos de nada ni nadie y hay que partido que venga partido que hay que ganar hasta el último y es lo que tenemos que hacer es seguir sumando de 3 en 3 Merced a un desajuste en la defensa llegaría el único gol segoviano pero la distancia ya era insalvable Sabemos que era difícil con lo que están jugándose ellos ellos están donde tienen que estar el playoff y que es su objetivo es nuestra permanencia y por ahora no se nos está dando mal El Real Ávila se asienta en puestos de playoff mientras que la cebrereña acusaba el esfuerzo del derbi tras ponerse 0-2 la Virgen del Camino remontaba dejando a los de Pepe García sin premio aunque siguen fuera de la zona de peligro Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana ahorrar energía es asegurar el futuro de los tuyos S creamos energía eficiente visita eseenergia.es o llama a 920-221-116 Cielos parcialmente cubiertos para mañana martes en todo el territorio abulense la Agencia Estatal de Meteorología no anuncia lluvia 15 grados tendrán de máxima en Hoyos del Espino y en la Andalucía abulense esa será la mínima casi llegando a los 26 grados en horas centrales del día similares valores los que verán en la comarca de Alberche Pinares con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 26 grados de temperatura en Ávila Capital 20 grados podremos ver en los termómetros si las mínimas serán de 10 en el norte de la provincia en Madrigal de las Altas Torres tendrán cielos completamente cubiertos y de cara a los próximos días en la capital de momento la Agencia Estatal de Meteorología no anuncia lluvias Por lo que parece que el tiempo respetará la Semana Santa con esa predicción nos vamos ya saben que ahora la programación continúa aquí en la 8 de Ávila pasen una buena noche y ya saben que se quedan con más Semana Santa cuando voy a comprar muebles no me gusta que me cuenten películas por eso voy a Muebles Marcos porque en sus grandes exposiciones encuentro siempre el mueble que estoy buscando me asesoran auténticos profesionales y siempre al mejor precio por eso cuando vayas a comprar muebles que no te cuenten películas ven a Muebles Marcos saldrás ganando Muebles Marcos carretera de Salamanca y polígono de las Hervencias Ávila